Hoy vinimos a portarnos mal ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Los del fondo, todos bien? ¿Hay mujeres solas en la sala? ¡Ah! Eso me... Con orgullo, con orgullo. Lo pensaste igual, porque te agarró como un pozo depresivo primero. Vas a pata, ni auto ni estima tenés, todo mal. ¿Hay hombres solos en la sala? ¡Ah! Sí, dice el de acá. ¿Estás solo hace mucho tiempo? ¿Como cuánto? Decilo con orgullo también, ¿eh? Un año solo. Yo estoy sola, sola, sola con tres S. Estoy tan sola que ovulo naftalina. Sola, sola. Pero estoy sola por elección. Yo me di cuenta que mi estado es ex. Soy ex. Ex adicta, ex alcohólica, ex esposa. Las adicciones a las drogas las dejé porque me estaban haciendo mal, realmente. Fui a un centro de rehabilitación que se llama La Fuerza de Voluntad. Es un mito. Y gracias a las pastillas que me dan para dormir, a los ansiolíticos, a las pastillas para no tener ansiedad y todo, dejé las drogas. Y estoy bien. Estoy bien. El alcohol lo dejé porque provocaba muchos problemas familiares. Porque me agarraba como un sincericidio. Yo soy de las que chupa y te dice todo en la cara y no le importa nada, ¿viste? Que es un peligro eso. Es un peligro porque la última Navidad agarré así y le dije, ¡Abuela! Ya, ¿viste? Ya no era abu. Yo era, ¡Abuela! Es verdad que hice no a casa chorizo porque te trincabas al maestro mayor de obras. Todo mal. Todo mal. Me sacaron mis tres primos para afuera. Me dijeron, tenés que hacer algo porque te vas a quedar sola y me quedé sola. O sea, no tengo con quién festejar Navidad, nada. Y cuando me voy de viaje sola, me saco fotos con gente que se está sacando fotos. O sea, no es que le pido, me sacás una foto, sino que digo, ¿me puedo sacar una foto con ustedes? Porque no me van con la soledad. Y me traigo recuerdos, me traigo recuerdos de gente que no conozco, pero por lo menos posteo en Facebook, ¿viste? Mirá que bien que la estoy pasando todo. Ahora, me di cuenta que yo salí durante muchos, muchos, muchos años de mi vida con un solo tipo. ¿Me creen? Un solo tipo. Un solo tipo de grupo sanguíneo. O sea, tuve como 150 parejas casuales con cero positivo. O sea, y el último tipo que conocí, por lo menos tiene estudios, tiene sangre y orina completo, me los mostró. Y las mujeres, llegamos a un momento de nuestra vida que hacemos muchas cosas para estar bien, aunque sea para nosotras mismas, ¿no? No te pasa que haces gimnasia, todo. Yo me puse, mirá, me puse unas agujitas ahora acá en la oreja, se ven acá para adelgazar como una acupuntura. Si no bajo un gramo con esto que no me deja dormir todas las noches clavándomelo acá, me clavo dos agujas crochet en los ojos y se va todo al carajo. O sea, estoy muy cansada. Estoy haciendo una dieta. Antes de estas agujitas me puse unas semillitas para adelgazar. No bajé ni un kilo, pero me agarró una lluvia, me crecieron dos plantas de cannabis, me llevaron detenida por tráfico, me habían metido cualquier cosa en la nariz. Bueno, eso lo hacía antes, ahora se ve que también. Lo que sí me pasó es que bajé 300 gramos a aquel Patricia Sarán 1994, ¿viste? Cuando tenía las cejas anchas y los labios chicos. Me calcé el Patricia Sarán, me cerró, o sea, me hice todo un sistema de roldana del respaldo de mi cama, hasta la parte... Me tiré así cuando cerró el botón, dije, no te lo puedo creer, soy la mujer más feliz del mundo. Me paré, salió disparado el diú, maté a mi único gato, mi compañero de toda la vida. Lo vi ahí muerto con un diú entre las cejas, o sea, dije, esto es patético. Pero bueno, seguí adelante porque siempre me supero a mí misma, me levanté con la roldana, así. Y viste que todo lo que desaparece de acá con un pantalón ajustado, boludo, se te mete acá en la espalda, te sale una mochila de carne terrible y caminás así, ¿viste? Como que no te podés sentar mucho. Yo llamé al remis, viajé parada, porque... Parada como en el 60 a las 6 y media de la tarde. O sea, el tipo me miraba por el espejito y dije, no, no, estoy bien. Toda agachada, así. Y pantalón que te sube a las 9 de la noche en tu casa, no vuelve a subir a las 3 de la mañana después que te clavaste 4 birras. O sea, es imposible. Y vas al baño, ¿viste? Y haces como esas contorsiones, así empezás como a tirar. Y no es que no te cierra. No te pasa las rodillas, boludo. O sea, estás toda transpirada, toda hinchada. Y vos decís, boludo, exploté, exploté, ¿me entendés? Es terrible. Pero bueno, todas estas cosas las hacemos porque queremos estar bellas. O sea, bellas, acompañadas, atendidas. Hola, ¿estás solo? Por ahora, ¿querés que te deje mi tarjetita? ¿Tenés sueldo fijo? No, tenías carita de lumpen, pero bueno, no importa. Podemos pasarla bien y olvidarnos al otro día. Yo al otro día, si me das 3 vinos, no me acuerdo de vos, seguro, seguro. No, es cierto que lo estoy dejando, no, lo estoy dejando. Pero bueno, igual te puedo. Yo le dije, no quiero irme de este plano material sin experimentar la maternidad. Le dije a mi último amante, Of Tetra, así que lo hicimos en el medio de la maternidad. Era una fantasía, ¿viste? Yo soy así como muy fantasiosa. Bueno, me voy a ir despidiendo. No sin antes decirle una moraleja después de todas estas experiencias vividas. Yo me di cuenta que a los 20, todo es de fachatez. No te importa nada. A los 30, crema antiarrugas. Crema antiarrugas, crema antiarrugas. A los 40, pilates. Pilates, pilates. Y a los 50, todos los que te gustan podrían ser tus hijos. O sea, te das cuenta que evoluciona la ciencia, pero el ser humano se queda donde está. Igual me voy a ir feliz de estar conmigo. Tengo un amante para cada día de la semana, uno alto, uno con pancita cervecera, un peladito y un chino. Tenía una deuda en el supermercado al lado de casa. No, se me había ido la mierda. Lo vi así, lo vi entre góndola y góndola al chino y le dije, chino, sale un... Bueno, no sé cómo se dirá en China, casi se pete. Sale un... Vete. ¿Y me borrás la cuentita? Sí, 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 me dijo. Ah, viste que entendés lo que querés, puto. Bueno, me voy, me voy. Muchas gracias. Buenas noches.